Ya arrancamos con todo este año, con todas las escuelitas deportivas. Les quiero contar que tenemos distintas propuestas en toda la ciudad de Ushuaia, en distintos espacios educativos y en distintos gimnasios. Como por ejemplo, mini-volley, tenemos la escuelita de judo, la escuelita de taekwondo, la escuelita de badminton. La verdad que estamos muy contentos de poder iniciar con estas escuelas y con el desarrollo de todos estos deportes. ¿Qué tal ha sido la aceptación? ¿Ya están los cupos totalmente copados? ¿Todavía quedan cupos en alguna especialidad? ¿Cómo se puede informar a la gente? Sí, tenemos varias escuelitas en la cual concurren varios chicos y chicas. Tenemos otras por ahí que nos quedan cupos también. Así que todos los que estén interesados para inscribirse, pueden acercarse acá a la Nashiro en el horario de 9.16. O bien mirar toda la información que vamos subiendo en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, en las redes sociales de la Secretaría de Deportes. Sin duda alguna, un regreso muy esperado, ¿no? Después de que, bueno, llegara la pandemia, pues el deporte ha tenido un cambio importante. Calculo que los chicos muy emocionados de poder volver a las escuelitas deportivas. Así es, la verdad que estamos muy contentos de poder arrancar con las propuestas que ya teníamos desde el año pasado y con nuevas propuestas, ahora que se permite. Estas escuelas, bueno, van chicos que continúan los chicos que ya estuvieron el año pasado y por suerte tenemos chicos y chicas nuevas que arrancaron este año, así que estamos muy contentos. ¿A qué edad están dirigidas las escuelitas deportivas? Y tenemos distintas edades, tenemos desde los 7 años hasta los 14 años. En parte, bueno, de estas actividades que ya vienen haciendo con las escuelitas, hubo un encuentro de volei el pasado fin de semana. Así es, la escuelita de mini volei que se desarrolla en la escuela número 24, invitó al Club AEP, donde, bueno, realizaron un encuentro, estuvo bastante lindo, participaron alrededor de 20 chicos, así que, bueno, está bueno también que se puedan desarrollar estos encuentros porque los chicos y chicas esperan estas competencias, además de las clases semanales.